A ver chavales, voy a ser la águila de la vanguardia, a ver qué puedo hacer, ¿no? Buscadme a guardianes y a ver si hago algo. Y subo ya un poco de nivel porque... Madre mía, estoy hasta los cojones ya, tío. Es increíble, tío. Estoy en el nivel 18, a ver si pasamos esto. Estos son matar monstruos y tal, a ver si me da bastante experiencia, tío. Porque, joder. Muy por debajo de la Academia de Ista, los Vex han puesto algo en marcha. Una máquina que devora mundos y transforma a Venus en otro eslabón de su cadena intergaláctica. Este nexo debe ser detenido y la mente que lo controla, destruida. Y te lo digo que hay que tener mucha suerte. Vamos a por el nexo. También te digo que hay que tener mucha suerte también de... ...de ver qué armas te toca, ¿eh? Porque esto ya te digo yo que... ...que no es normal. Pero, ¿para qué vos metéis en la puta guerra? Joder, si tenéis que venir aquí, gilipollas. A pesar de estos, hombre. Detecto a varios hirvientes que bloquean la ruta hacia el nexo. Habrá que eliminarlos. Allá... ...son un nivel muy, muy alto. Muy alto. Como que? Vale. 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 Es corriendo. Esto ya me lo hizo la otra vez cuando estuve jugando, tío. Creo que se me metió esa y me vuelvo a hacer lo mismo otra vez, tío. Vale. 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 que es subir arriba donde mejor estamos es aquí ven pa' aquí, anda no, estos tíos están pegando aquí machete fino fino filipino oh, qué pirata hay que esperar las oleadas venga, venga no me gusta estar al borde porque como muera uno de ellos lo llevamos claro, ¿sabes? hostia vale, bien chavales muy bien vamos vamos coño, las putas escaleras coño que se pega unos saltos, colega que lo flipas, ¿sabes? coger otro mitograma joder, es que no me da un puto arma en condiciones ni ni aunque lo arrepienten, ¿eh? nos estamos acercando detecto una oleada tremenda debajo de nosotros si es el nexo cada vez es más fuerte no, no, no 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 ya están mis compañeros ya está ¡Vamos! 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 Eso debe de ser el nexo. En cuanto a matarlo, arréglatelas como puedas. Vale, así como se mata este. No me voy a quedar desde aquí arriba. ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 el canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saltinbaki de las cojones! ¡Ay Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!